Es una de las cosas que tenemos en barcas de estándar barrio. Oye, bueno, platícanos un poco de los horarios de servicio, cuáles son los autos que más vienen a buscar la gente, cuáles están ahorita disponibles para prueba de manejo. Platícanos un poco para que la gente se anime y venga. Claro, pues mire, para prueba de manejo tenemos casi toda la gama de Volkswagen. Tenemos Golf, Golf Sedan, el Vento, que ahorita es un auto que está pegando mucho. Está de moda. Está de moda y lo tenemos para prueba de manejo como automático y estándar. Tenemos dietas, clásicos, desde Passat C.C., Touareg. Entonces, pues sí los invitamos a que vengan a la pista de Narvarte. Estamos regalando un kit mundialista. Está padrísimo. Sí, está padrísimo. La gente viene, hace su prueba, es el motor de promoción. Y esto es para que se lleven un kit ahorita que estamos en momentos de mundial. Lalo ya fue a hacer pruebas de manejo a todas las agencias del grupo. Exactamente. Es que tiene muchos hermanos y tiene muchas cuñadas. Y así se ahorramos el regalo. Y amigos, y entonces, también. Pues ya nos invitamos aquí que haga su prueba también. Y que esto me va a dar. ¿Punto tiempo para el partido de lunes de la selección mexicana? Hay que aprovechar ahorita. ¿Qué tiene el kit mundialista? Recuerda. Pues es una mano, así como el nombre de, para decir, número uno. De una espuma verde, padrísima. De una espuma verde, sí, sí, sí. Las pintulitas estas que te pones en la cara, como maquillaje de payaso, bueno, es la bandera de México. Bueno, verde, blanco y rojo. Tiene una palomera, que es como forma de balón del fútbol. Muy bonita. Está padrísima. Sí, y sí le acaban bastantes palomitas. Ya lo probaste. Sí, tú hay que hacer prueba de manejo. No, está bien. Prueba de manejo y prueba de capacidad en el botanero. Sí, y una bubucela. Eso es increíble. De por sí que ustedes son bien escandalosos. Y luego, como dicen, contento el lunes le dan maracas. Qué padre, la verdad, para festejar. Tú ya sabes, venga este fin de semana a hacer aquí su prueba de manejo. Los horarios de atención de Cuestón Aguajo. Claro, estamos de lunes a viernes, de 8 y media de la mañana a 8 de la noche en el área de ventas. El área de servicio cierra a las 7 de la noche. Los sábados estamos de 9 a 2 de la tarde en el área de servicio. Y de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde en ventas. También el domingo. ¿Hasta las 6 de la tarde? Hasta las 6 de la tarde. Bueno, y esta zona la verdad es que es de mucho tránsito. Hay muchas vías de comunicación. Pueden llegar fácilmente por viaducto. Pueden llegar fácilmente por división del norte. Dar algunas cuentas y llegan muy rápido. Aprovechando que ya venía Fautemo que es de doble sentido. En esta parte. Claro, está muy fácil el acceso aquí. Estamos en Morena y Contemo exactamente. No hay pierde. Está muy cerca un centro comercial que también es muy famoso. Entonces, pues vengan. Tenemos muchas promociones. Tenemos descuentos. Necesitin interés en autos nuevos. Cuéntanos un poquito de los descuentos para que la gente se vaya animando. Estamos rematando todos los autos de 2013. Y ahora venimos. Con promociones de verdad. Vengan a ver los precios porque son muy atractivos. Está remate. Entonces, la verdad vale la pena en goles. Tenemos dieta 2.0, 219.900 con la financiera de la marca Volkswagen. Y tenemos meses sin interés en pasar. Tijuana, Suárez. Entonces, la verdad suena muy atractivo. Seguro gratis el primer año en algunos de los autos de la gama Volkswagen. Ya vi que Lalo ya está abriendo la cartera. Sí, para ver si me alcanza. Sí, hay como, mira, tiene el síndrome del norteño, ¿no? Que dice que no tiene nada y ya que se compra tres. Es bien ahorrador. Pues de una vez ahorita no lo dejamos salir. Exactamente, harás muy bien. No dejen salir a Lalo. Pero también, amigos, ustedes vengan, amigas, traigan a su esposo para que les dé una prueba de manejo en la Tuareg, que tanto les gusta, en la Tijuana, y que se puedan llevar su curso, ¿no? Además, híjole, hay muchas opciones. El CC es el que yo me llevaría puestos y me alcanzara. Pero yo me acabo de preparar un vento. Entonces, pues, déjamelo, termino de poner. Claro, también tomamos autos a cuenta. Ah, muy bien. Entonces, también tenemos eso. Podemos tomar su auto a cuenta y ya, pues, te llevas uno nuevo. Bueno. Ya oyeron, no hay pretextos ni para Oscar. No, 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 pero yo ya cumplí con Volkswagen. Ahora les toca a ustedes, muchachos. Bueno, pues, nos esperamos aquí. Muchas gracias, Lisbeth Moreno, por habernos recibido. Bueno, por recibirnos en este sábado aquí en Cresta, la Luarte. Es una agencia que tiene poquito tiempo, ¿no? Cuatro años. Tenemos seis años. Seis años ya. Sí. Sí, el tiempo se va a dar mucho. Sí, sí, nosotros fuimos aquí cuando se inauguró. Yo estoy ya dándole la cuerda al reloj al revés, ¿verdad? Para no sumar años. Seis años tiene y se ve como nuevo. Claro, y bienvenidos a lo que te ha gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya saben, vengan, vengan. Les recordamos la dirección. Estamos en Avenida Cuauhtémoc, 548, en la Colonia Narvarte. Ya vieron los horarios de atención. Y bueno, pues aquí van a tener un grupo de profesionales atendiéndolos para, bueno, pues que conozcan el auto de sus hijos. Es correcto. Encienda la moto. Y bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Auto Explorador. No, webar el. No. No.